A mí no me extraña ni lo que hace el gobierno ni lo que hace la oposición. Y lo que hace la oposición, y lo que viene haciendo el Frente Amplio desde el año pasado cuando no había casos, que es pedir confinamiento y renta básica. ¿Para qué hacen eso? Porque quieren acogotar al gobierno desde el punto de vista financiero y dejarlo sin caja. Todo lo demás son eufemismos. Quieren la renta básica porque cualquier partido de izquierda lo que necesita son pobres. El socialismo se enute de pobres, de gente que vive de la asistencia del Estado. Y eso, y la otra cosa, el confinamiento, la otra cosa que trae es la gente en la calle, la gente pidiendo a palos que la dejen libertad y palos de parte de la policía y de parte de los militares. Y eso genera inestabilidad como pasa en Chile y como pasa en Colombia. Y eso es lo que están buscando acá. Y la calle no es ningún tonto y no se va a pisar el palito y no va a entrar en esa. Entonces, dejémonos jorobar con todo esto y sepamos bien que el presidente se plantó en una postura de libertad. Lo que fueron a hacer el otro día fue un circo ahí. Fueron a vender ilusiones. Sabían perfectamente que el presidente no se iba a mover de eso, que le iba así a dar algunas concesiones a cambio, pero que no se iba a mover de su postura de libertad.